Y hoy se encuentran en el presente y nos van a la editar con su música y su canto Tayet Imey, dirigido por Cintia Varelli, Jóvenes de Bicentenario, dirigido por Hernán Pérez Huesó Ellos son del Programa Nacional de Música Entre Todos, que depende del área de ensambles, corales y orquesta del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de México Y Cantares del Viento, dirigido por Carolina Severio, que depende de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Rio de Janeiro Así que bueno, no me quería extender más, hay un refrán popular que dice cantando se van las penas, así que los queremos escuchar, muchas gracias A mi palomita se le han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro oriferos A mi palomita se le han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro oriferos Fuerza sí, fuerza no, pichanquiri, guay, chay, vidita Para fuerza abasto yo, guay, guay, canay, tita Fuerza sí, fuerza sí, fuerza sí, fuerza sí, fuerza sí, fuerza sí, fuerza no, pichanquiri, guay, chay, vidita Para fuerza abasto yo, guay, canay, tita Charquita, caspita, con su chichabuita, loncoto, caspita, con su chichita Sal, maquita, con su chichita, con su chichita, y esa es la vidita A mi palomita se le han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro oriferos Fuerza sí, fuerza sí, fuerza sí, fuerza sí, fuerza sí, fuerza, con su chichita Para fuerza abasto yo, guay, canay, tita Charquita, caspita, con su chichita, con su chichita Chalquita, caspita, con su chichabita, loco, tocaspita, con su chichita Saima, quita, con tu cuma y azteca, esa es la vidita Es la vidita, esa es la vidita Ya con las nubes se escucharon mi canción Y por los cielos volando Déjame que llegue, voy con el sol Vuelan los que pueden, con imaginación Le voy al sol Conmigo ven, nos lleva el viento Ahora voy con mi emoción Siempre me voy, me voy Por el tren del cielo No, 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 no Voy por la libertad, voy por los caminos de la verdad, la senda del indio, nuestra humanidad. Voy, me voy al sol, conmigo ven, nos lleva el viento, ahora voy con mi emoción, siempre me voy, me voy. Voy, me voy al sol, conmigo ven, nos lleva el viento, ahora voy con mi emoción, siempre me voy, me voy, por el tren del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero los dinosaurios, los dinosaurios, van a desaparecer.